Música Tú, tus ojos gigantes y el olor a una flor que respira Tú, tu risa dormida y el vapor que vino del volcán Tras la brisa, quiero ser el calor para despertarte Puedo reinventarme, ser parte de tu ser En la orilla del mar quiero desnudarte Y volar en el viento, ser parte de tu ser Ay mi amor, y es para ti, brisa cruzador Música Tú, tus ojos brillantes y el olor de la fauna y la sal se transpiran Tú, tu boca dormida y el sabor del amor natural se desliza Quiero ser el calor para despertarte Puedo reinventarme, ser parte de tu ser Y en la orilla del mar quiero desnudarte Y volar en el viento, ser parte de tu ser Y al final, si todo va a cambiar Yo me guiaré por ti hasta la inmensidad Te admiraré y quizá ya no recuerde nada Te llevaré conmigo hasta la inmensidad Música 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 Música